Betel Plus llega hasta la comodidad de tu móvil, presentándote una nueva forma de entretenimiento edificante, con contenidos 100% gratuitos. Podrás disfrutar de toda la parrilla de programación y de nuevos estrenos como Padre de Mentira, Zonate, Más que Amigas, Hermanas. Solo tienes que descargar la app a través de iOS, Play Store, entre otros, y ser parte de todos los estrenos que Betel Plus ha preparado para ti. Escanea el código QR que aparece en pantalla y listo.